Y qué difícil ser autoridad en la paz. Hay una frase que me la acaba de decir mi invitada que se me quedó. Hay que conocer la paz si uno quiere ser autoridad de la paz. Hay que conocer la paz. Quiero presentarles hoy a la ingeniera Solángel Murillo, ingeniera geóloga. ¿Solángel está bien dicho así? Solángel, Solángel. Soy muy americano, creo. Buen día, Solángel. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias, John. Buenas tardes por la invitación y por el espacio para poder informarnos sobre este tema. Quizás de otro punto de vista. Me dicen que van a checar tu micrófono un ratito, por favor. Para hacer radio hay que conocer de radio. ¿Qué pasa con el micrófono, ingeniera? Ah, ya, muy bien. Gracias. Hay técnicas en reparaciones aquí de la radio. ¿Ya estamos? A ver, probando. Una, dos, tres. Ahora sí. ¿Solángel? Solángel. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora sí está saliendo bien, Solángel. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación, por el espacio para poder hablar de estos temas de la ciudad, que, bueno, últimamente nos ha causado estragos y qué mejor que hacerlo a través de tu medio, que es muy escuchado, muy asistido por la gente, para informarse especialmente, ¿no? Gracias, Solángel. Solángel, tú eres ingeniera, ingeniera civil, ¿no? Ingeniera geóloga. Geóloga. ¿Cómo es esto de ingeniera geóloga? Cuéntame. Bueno, la geología es una ciencia muy hermosa que habla y describe los movimientos, los procesos de la tierra, tanto internamente como externamente, la geodinámica externa. La explotación de los recursos, renovables, no renovables, abarca muchas disciplinas dentro de la geología, como lo es el manejo, el control, la identificación y la caracterización de las aguas subterráneas, de los minerales, de los hidrocarburos, etcétera. ¿Hay alguna ingeniería de riesgos? Y aquí la ingeniería, tal como carrera aquí en Bolivia no hay, en otros países sí, pero sí hay algunos cursos, posgrados, especialidades también. Bueno, es un aspecto que yo también estoy tocando en una tesis de maestría sobre las especialidades que uno puede tener acceso en esta rama, digamos. Y también uno puede dedicarse a las ramas que involucran, porque la gestión de riesgos no es un tema que no es una sola disciplina. O sea, eso sí hay que comprender que es multidisciplinario. Dentro de la gestión de riesgos entra la geología, entra la ingeniería civil, la hidráulica, hasta la parte social, la psicología. O sea, es todo un armamento de disciplinas con las que se puede gestionar los riesgos, ¿no? Por eso es correcto decir hablar de una gestión integral de riesgos. Una gestión integral de riesgos. Bien. Tú me dices que hay que conocer la paz. Imagínate que alguien se anime a ser alcaldesa, alcalde y demás. Si no sabe este tema de las lluvias y de los ríos, está fregado. Por supuesto. A ver, contame, contame, ¿qué tiene que conocer? ¿Cómo son las lluvias? ¿Cómo son los ríos en la paz? Yo te comento, a partir de un punto de vista técnico primero, y luego quizás algo personal. Nuestra ciudad es un valle de alta montaña que se encuentra al pie de la cordillera oriental y el altiplano. Somos un vallecito. Somos un vallecito por el cual escurre bastante agua del deshielo, que viene del deshielo, una parte, la parte del este de la cordillera por el deshielo, donde nacen nuestros principales ríos, ¿no? El Orcojahuira y el Irpavi y el Choqueyapo. Y también tenemos bastante aporte en el oeste por las aguas subterráneas que vienen del altiplano, porque el altiplano es un acuífero enorme, ¿no? Que recibe agua de las dos cordilleras. Es parte de la cuenca endorrique del altiplano. Entonces, nosotros somos un vallecito que está en el corte del altiplano por un lado y en el otro lado al pie de la cordillera. Y considerando de que todo este sistema de drenaje de la ciudad de La Paz, durante el cuaternario, que es una, hablando en términos técnicos, es reciente para los geólogos, ¿no? Hace unos cuantos millones de años. Entonces, este sistema de drenaje ha sido capturado por un afluente del río Beni. Por lo tanto, nuestra cuenca no pertenece al altiplano, no pertenece a la cuenca del altiplano, sino pertenece a la cuenca del río Beni. ¿Del río Beni vienen estas aguas? No, al revés. Nosotros aportamos al río Beni. ¿Aportamos al río Beni? Exactamente. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Claro. Y el río Beni está a 100, 200 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el Amazonas y el Amazonas en el Océano Atlántico. ¿Qué significa? Esta diferencia de altura desde el río Beni a donde llegan nuestras aguas, a los 3.600 metros donde nos encontramos, significa que nosotros en la cabecera vamos a tener una erosión muy incisiva. ¿Qué entendemos por erosión? Es el desgaste de nuestras rocas, ¿no? El desgaste de las cabeceras que provoca, esta erosión provoca derrumbes, deslizamientos y demás. Ahí la explicación del por qué tanto dinamismo externo con los suelos, con el agua subterránea, con la hidrología y la escorrentía de nuestra ciudad. Esa es la principal explicación de por qué es tan movida y complicada nuestra ciudad, ¿no? Con el adicional de que nuestros suelos son sueltos, nuestros afloramientos rocosos, los que ya se han convertido en roca, son en aranjuez, estas formaciones rocosas que vemos al frente de Amor de Dios, por ejemplo, y en Amor de Dios también, y hacia la parte alta de Apaña. El resto de la ciudad es suelo, que todavía no es roca. Por lo tanto, es altamente susceptible al agua subterránea, a la erosión superficial y también a los deslizamientos. ¿Me está hablando de que un 90% del suelo paseño es simplemente suelo, no es roca? Es suelo, no es roca, ¿no? Esto me está diciendo que es suave, que es suave. Exacto, que no está consolidado. Tenemos la formación La Paz, que es una de las unidades geológicas más representativas de nuestra ciudad, que está en proceso de consolidación. Es una de las, como para decirlo más cristiana, es de los mejores suelos, digamos, en la ciudad. Siempre y cuando las condiciones también topográficas, morfológicas, lo permitan, porque también los taludes de alta pendiente, la erosión que ocurre a los márgenes de los ríos, también es un factor que... ¿Aranjuez es el suelo más seguro de La Paz? No, no es que sea seguro, sino que es roca, ¿no? Es más duro, el piso es más duro. Ahora, la seguridad no está dada solamente por el tipo de suelo, sino también por los factores que los rodean, como la geomorfología, ¿no? Uno, por más que sea roca el suelo, pero si tengo una montaña de roca a mi lado, entonces estoy expuesta a la caída de rocas. Entonces, hay que verlo no solamente desde el punto en donde está fundada mi casa, sino también que haya los alrededores. Ok, ya vivimos aquí, no podemos trasladar La Paz a otro lado. No se puede. No podemos trasladar La Paz a otro lado. ¿Qué habría que saber y conocer en el manejo de las aguas, en La Paz, para darle seguridad a la gente que vive aquí? Bueno, es un tema bien complejo este tema de las aguas, porque tenemos que conocer principalmente que existe un ciclo hidrológico y existen temporadas bien marcadas para hacer las cosas, ¿no? Tenemos una época seca, bien marcada que está, empieza en el mes de fines de marzo, mediados de abril, más o menos, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, más o menos, octubre, ya donde tenemos los primeros chubascos. Esta época seca, en tema de gestión de riesgos, es denominada la época de prevención. Es la época en la que se hacen todos los trabajos para esperar las lluvias. Repetime, ¿qué meses son esos? Es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, digamos, ¿no? Y octubre ya comienzan las lluvias. Claro, ya empiezan ahí con algunas lluvias que no causan problemas en octubre, si te das cuenta, ¿no? Nuestro, nuestras, las lluvias más intensas comienzan más o menos el mes de noviembre, diciembre, fin de año, la época de las fiestas, carnavales, siempre son lluviosos, ¿no? Enero, febrero son los meses con mayor, mayor precipitación, ¿no? Entonces, el conocimiento, este conocimiento, bueno, no es nuevo, ¿no? Las personas que se van a dedicar a la gestión de riesgos en esta ciudad deben conocer también antecedentes, porque estas proyecciones que se hacen, estos pronósticos que se hacen, se hacen base a una información histórica, pero también a pronósticos futuros, ¿no? Entonces, esta época de prevención es en la que se hacen todos aquellos trabajos que sean de mantenimiento, de poder implementar obras de limpieza y demás, porque uno está esperando que ya en la época de noviembre, diciembre, enero, febrero, bueno, esperar la lluvia con todo. Ok, vamos a concentrarnos en la palabra prevenir, es decir, hacer trabajos de prevención, teniendo en cuenta que, me imagino que un río no es igual al otro, ni por sus afluentes, ni por su cauce. Entonces, ¿qué trabajos de prevención hay que hacer para vivir tranquilo en La Paz? Bueno, en la ciudad, mira, la gestión de riesgos es un ciclo, ¿no? Tenemos la prevención, la emergencia, la reconstrucción, la rehabilitación, y todos los años hacemos lo mismo, ¿no? En la prevención, nosotros, bueno, lo que se hacía en todo caso, lo que se debe hacer en nuestro municipio, es una revisión bien exhaustiva de nuestras obras hidráulicas, hablando de aguas, ¿no? Tenemos nosotros más de 364 quebradas, ríos, torrenteras en la ciudad, o sea, vivimos sobre estos ríos. Y no es que, bueno, los ríos estaban antes que nosotros, ¿no? Nosotros hemos desarrollado esta construcción social del riesgo, así se llama, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a vivir acá, tenemos que aprender a que cada uno tiene una dinámica, ¿no? Desde la cabecera hasta su desembocadura. Si tenemos bastantes obras hidráulicas en la ciudad que son muy antiguas, ¿no? Que requieren de mayor inversiones en mantenimiento. Las revisiones de las bóvedas, por ejemplo, todo este trabajo que se hacía, era una inspección a los embovedados, a los canalizados, a las obras que están en cabecera, especialmente, que son muros vertederos, de cualquier tipo, sean estructuras de gavión, de hormigón, etcétera, se hacen las limpiezas y se hacen las reparaciones, ¿no? Se hace este plan de prevención a partir de la recabación de información en campo de los técnicos que se desplazan toda esta época seca y también, evidentemente, de las solicitudes vecinales, ¿no? Porque en realidad el que vive en el lugar es el vecino, ¿no? Es el que ve que se va a caer, el que está viendo que se está filtrando y demás. Entonces, se recoge la información técnica y se recoge la información también desde la percepción del vecino y se prepara un plan de prevención. Y en el plan de prevención también no siempre se puede atacar todas las cosas, ¿no? Temas presupuestarios, temas de alcance, de capacidades, etcétera, no permiten que uno intervenga todo lo que necesitaría la ciudad. Entonces, se prioriza, ¿no? Desde lo más urgente, desde lo inmediato, hasta lo que se puede hacer a mediano y largo. ¿Hay cabeceras de más riesgo que otras? Claro que sí, dependiendo de su conformación geológica, ¿no? Tenemos la cabecera, por ejemplo, del río Achumani, que estamos viendo del río Achumani, Guaña Jahuila, que nos ha causado estragos en estas últimas semanas. En la cabecera tenemos un suelo, o sea, un nivel bastante gravoso de la formación La Paz. Todo lo que es las ánimas, que todos lo conocen, claro. Pero es una fuente de material inmensa, ¿no? Gracias a las precipitaciones, el incremento de los caudales en la cabecera, pues todo este material que es erosionado se transporta y baja a la parte urbana, ¿no? En este caso. A ver, tú me dices, hay que ir en campo, porque las condiciones no son las mismas de año tras año, digamos. Hablar con el vecino, a ver cómo se están comportando las aguas y tomar acciones de prevención. ¿Qué acciones de prevención son conocidas que se deben hacer? En primer lugar, para este tema de las aguas es la limpieza de las obras hidráulicas, la limpieza de los ríos, ¿no? De este material, porque no, no, y no se hace una limpieza de una sola vez, ¿no? Eso es un tema periódico. Se espera la época de lluvias con los ríos limpios de material, de este material que hemos visto que está ahorita llenando el río La Paz en el Parque Bartolínez Issa, este material que ha llenado todo ese pequeño valle que teníamos, es el que hay que limpiar, ¿no? Extraer con maquinaria y demás. Y también en la parte donde tenemos obras hidráulicas, se hace el mantenimiento, porque siempre hay alguna fractura que se puede ocasionar, un desgaste por el mismo transporte, se ocasionan desgastes, se pierden en algunos casos bloques, digamos, de la solera, de los muros, y todos esos tienen que ser repuestos porque son puntos de debilidad, ¿no? Que cuando venga una lluvia fuerte, por ahí va a romperse un muro entero y demás. Entonces, prevenir significa también erogar un gasto que más tarde en la época de emergencia puede ser 100 veces mayor. Por eso la inversión en prevención es mucho más eficaz, ¿no? Ahora bien, escuché un término, embovedar, ¿es una solución para la paz? En realidad, eso ya parte de la urbanización, ¿no? El embovedar de un río no significa que el río no va a estar, o sea, significa solamente que no lo vamos a mirar, ¿no? Pero lo vamos a controlar, digamos. Claro, por supuesto, con mayor razón, porque si una bóveda, si un embovedado de un río se llega a tapar o a obstruir con materiales, entonces va a llenarse aguas arriba y va a escapar por donde pueda, por las cámaras, por alguna fisura. Igual hay que limpiar. Y con mucha mayor razón hay que limpiar porque están por debajo de la tierra. Entonces, las inspecciones se las hacen internamente para poder hacer las limpiezas y las reparaciones. Porque una, una, ¿cuál es lo que es lo peligroso, digamos, con estas bóvedas? Es que pueden causar estas, estas, lo que hemos visto últimamente, que se han generado bastantes sifonamientos, ¿no? ¿Estos sifonamientos qué son? No es un, no es un hundimiento, es un pequeño agujero que está al lado de la bóveda. O sea, un sifonamiento es tan peligroso que se ocasiona por justamente una, una fractura o algún lugar de debilidad en una obra hidráulica, ya sea canal o bóveda, a partir del cual se empieza a erosionar con el mismo agua y material sólido que transporta el río, se empieza a erosionar y desgastar y desgastar hasta que se sale, digamos, de la bóveda, ¿no? Y empieza a desgastar, para hablarlo más entendible, la tierra que está afuera de la bóveda, digamos, ¿no? Entonces, se empieza a desgastar y se empieza a formar una especie de cono. O sea, es una especie de un chupón, digamos, y empieza a absorber, absorber este material que está afuera. Y si encima del bóveda tenemos un asfaltado o algo, no se ve, no se ve hasta que colapsa, ¿no? Y cuando colapsa, o sea, hay que arreglarlo inmediatamente porque el desgaste va a ser continuo, continuo, continuo. Ok, a ver, vamos a algunos ejemplos. Lo de Irpavi este fin de semana, por ejemplo, ha sido producto de qué? Lo de la runtaya. Lo de la runtaya. En este caso ha sido producto de una bastante carga de material sólido en la cabecera, desde la cabecera del río. Puede ser por diferentes acciones. No se haya limpiado, o sea, es evidente que no ha habido una limpieza. Tenemos acciones antrópicas también como la conformación de urbanizaciones y demás movimientos de tierra que puede hacer el humano, porque nosotros también somos parte del problema, pero somos una ciudad, o sea, no es la primera vez que ocurre esto. Lo de la 17 de Obrajes, ¿qué habrá pasado? Lo de la 17 de Obrajes ha sido un rebalse, ¿no? Un retorno, porque el río Choqueyapu, los ríos aquí, en la 17 tenemos el río Coipajahuira, que baja desde, que es desde los afluentes de Cupini 1, 2, 3, desde Alto Pampajasí, tenemos el río Coipajahuira, por lo que es la vivienda de Covipol, toda la 17 y desemboca en el Choqueyapu. Cuando el Choqueyapu tiene un alto caudal, entonces el caudal de este río Coipajahuira no logra ingresar, digamos con facilidad, y llega a llenarse y retornar, ¿no? Retornar hacia atrás, y empieza a reventar, se empieza a salir, en este caso ha salido por los lugares más débiles, quizás era la tapa de alguna cámara, y si tiene alguna fisura el embobedado, entonces es mucho peor, llega a destruir lo que hemos visto, ¿no? Llega a destruir asfalto y demás, ¿no? Pero se puede estar para una prevención, ¿cuánto más o menos, sabes? Son millones, ¿no? Son millones, y cada año es distinto todavía, ¿no? Dependiendo, si un año no haces prevención, al año te va a costar el doble, si no haces eso, al año te va a costar el triple, entonces la prevención es más de 60 millones de bolivianos, no más en temas de maquinaria y demás, ahorita te hablo de una cifra, digamos, por tratar de acordarme un poco, pero cada año es distinto, ¿no? Dependiendo de los, después de la época de lluvia se hace una evaluación de todo lo que se tiene que arreglar, y todo lo que se tiene que invertir. Son Ángel, me encantaría seguir charlando contigo, creo que vamos a tener una segunda parte de la entrevista, pero se me ocurre preguntarte, ¿y la cantidad de agua que cae en las lluvias? Podemos decir, es que este año ha caído más lluvia que los anteriores años, por ejemplo, podemos hacerlo, ¿no? Pero evidentemente cada año, cada vez que hay algún fenómeno climático, como en este caso el fenómeno del niño, se han ido rompiendo récords, ¿no? La ciudad ha ido avanzando conforme también ha ido siendo víctima, digamos, de eventos climáticos, pero tampoco es una excusa, digamos, ¿no? Nosotros, técnicamente, los técnicos, bueno, la parte técnica sabe que las modelaciones de las intervenciones hidráulicas se hacen pues con años de retorno, ¿no? Con 50 años de retorno, con 100 años de retorno. ¿Qué significa eso? Que uno modela cómo puede funcionar la obra, en este caso, si lloviera, como ha llovido, por ejemplo, con precipitaciones extremas. O sea, no se hacen las cosas como con los parámetros que están sucediendo hoy día o mañana, ¿no? Si no se proyectan eventos críticos incluso, ¿no? Para poder... Te preparas para lo peor. Exactamente. Haces el trabajo pensando. Entonces, no es tampoco una excusa, ¿no? Pero sí, sí, han habido años que hemos ido rompiendo récords constantemente de lluvias, ¿no? Eso es un efecto global, ¿no? No es un efecto local también, ¿no? Gracias, don Alonso de Mendoza. Verdad, ¿no? Pues Santa Cruz está en Simón Arenal. Nos hubiéramos quedado en Laja, ¿eh? Sí, sí, no, verdad, verdad. Santa Cruz está en Simón Arenal, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es... Nuestro país es... Bueno, en cada país tiene sus complicaciones, ¿no? No es la solución, por ejemplo... ¿Pero La Paz es el único lugar del mundo donde tiene tanto riesgo? No, no, no. Tenemos modelos parecidos. Por ejemplo, lo que se trabajaba mucho en las entidades de gestiones eran en estas interrelaciones con otros países en gestión de riesgos. Había mucha capacitación internacional a los técnicos acá y también había un compartimiento de las experiencias de La Paz hacia afuera, ¿no? Recordarte que en el 2016, por ejemplo, hubo un premio de la ONU por ser una de las ciudades más resilientes y ejemplo en la atención de desastres, ¿no? La Paz no vamos a estar pagando impuestos por canoa de cada una, ¿no? Más o menos. Son Ángel Murillo, qué agradable conocerte, ingeniera geóloga, y tenerte con nosotros para que nos describas este tema. Hay que conocer La Paz, hay que conocer La Paz. Así es, ¿no? No es suficiente, o sea, uno es un reto totalmente, ¿no? No es lo mismo quemarse las pestañas cinco años en la universidad, algo que, bueno, todos hemos hecho, pero vivir acá y ser autoridad o tener algún cargo de responsabilidad relacionado con la gestión de riesgos, la verdad es muy retador y necesita uno el conocimiento, la experiencia, la toma de decisiones y el rodearse también de personal que tenga esa capacidad también. Y el conocimiento es clave, ¿no? La experiencia es clave, ¿no? No hay que subestimar. Gracias, Sol Ángel. No solamente llegar con votos. No es así. No solamente llegar con votos, hay que conocer. 1146, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa en Fides y continuamos.